¿Alcalde de Vuelta Larga hacen gestiones para el plan de vacunación también para este sector? Sí, periodista, buenos días. Agradecer por la entrevista. Es importante que la ciudadanía esmeraldeña, especialmente vueltalargueña, tenga conocimiento de las actividades que hace acá, para que hable entre ellos, recoderar la salud para los ciudadanos de Vuelta Larga. Estamos acá con la gobernación de Esmeralda, la alcaldía de Esmeralda, estamos con diferentes instituciones. Entonces, el Ministerio de Salud coordinando el plan vacuna para que llegue al último rincón de la geografía parroquial, en este caso, o provincial, porque estamos haciendo todos los presidentes en unidad de actos con estas autoridades, porque se llegue hasta el último rincón de la geografía de la parroquia. El caso es que hay muchos ciudadanos que hicimos el censo y salen que tienen discapacidad y adultos mayores. Los adultos mayores están entre los 80, 90 años, que ya muchos fácilmente no se pueden mover, igual los discapacitados no se pueden movilizar. ¿Ustedes quieren llevar la vacunación a la parroquia? A la parroquia. Así estamos conviniendo con la gobernadora, con la alcaldesa Lucía Sosa, con el Departamento de Derechos, con relaciones comunitarias y el Ministerio de Salud. Nosotros... ¿Para cuándo ya le han dicho? En esta semana estamos corriendo, hoy día, de hoy día sale uno blanco, nosotros como contrapartes pondremos, habilitamos el lugar, la movilidad para hacer esto. Nosotros ya hicimos el censo, tenemos aproximadamente 122 personas, 42 especiales y el resto de tercera edad, adultos mayores. Entonces ya tenemos entregado, aquí se puede ver la lista, que nos manejamos estadísticamente, y ya tienen ahí, ahorita lo que hemos coordinado es el carro, la hora, para estar ya habilitando el espacio, para que en días posteriores ya se traslade el equipo del Ministerio de Salud allá, y presentarle la garantía para que los adultos mayores sean vacunados y los especiales. También cabe recalcar que estamos haciendo, de que el Ministerio de Salud Pública, a través de sus organismos, vacunen a los que estamos en línea de fuego, en línea de frontera, como somos los presidentes, los vocales, y el grupo que anda con nosotros el día a día, desde que comenzó la pandemia, para la fumigando, desinfectando, entregando los guías alimenticios y todas esas situaciones, también hemos pedido que seamos considerados este grupo humano de todas las parroquias, de todas las parroquias. ¿Cuántos días van a permanecer vacunados? ¿Será un solo día o una semana completa? Pienso, pienso que para completar este tema, tenemos aproximadamente unos cinco días. ¿Por qué? Porque son en diferentes recintos, en diferentes lugares, no es en el centro poblado, es uno, y en diferentes, queremos moverlo a los recintos, por eso estamos dando la cobertura, estamos dando la logística, para que esto llegue allá, para el bien de los ciudadanos de nuestras parroquias. ¿Ya está coordinado o solo se espera que fingen la fecha, nada más? Solo estamos por confirmar fecha, esto lo hacemos hoy día, y arrancamos, porque ya tenemos toda la infraestructura, la logística, los datos estadísticos, y estamos ahí para servir a nuestro pueblo. Se ha dicho también de que se buscaba asfaltar las principales calles, ¿qué pasó con este proyecto? Sí, nosotros, nosotros como Vuelta Larga, ya comenzamos el proceso de asfalto, hemos asfaltado donde está el alcantarillado, porque no somos irresponsables para poner donde no hay alcantarillado. Donde está el alcantarillado, hemos puesto un 70%, el 30% de las calles nos falta, y es un compromiso de la alcaldía de Esmeralda. Una vez que terminen las lluvias, porque usted sabe bien, técnicamente, no podemos echar asfalto y no pega, no concreta con la lluvia. Entonces, eso es de raciocinio y de entendimiento común, y por eso ya en los próximos días, que va a ser el invierno, estaremos en eso. Vamos a colocar también los ojos de águila, ya se va a contratar, ya estoy con los documentos aquí en la alcaldía, y eso va bien viento en popa, señor presidente.